Los espacios de debate serán en cada barrio o comunidad. Con posibilidad de hacerlo por escrito, los participantes también pueden identificar previamente el aspecto a debatir y exponerlo de forma oral. En nuestro municipio contamos con un total de 85 circuncriciones y con un total también de 372 reuniones planificadas para el desarrollo del Código de la Familia, donde podrá el pueblo tener espacio para consultar para poder modificar, eliminar, hacer adiciones, reflejar las dudas, así como proponer otras y también ratificar lo reflejado en el anteproyecto del Código de la Familia. Hasta las zonas de difícil acceso y áreas montañosas llegarán las reuniones. Para ello, desde el Consejo Electoral Municipal organizan el proceso de forma tal que se cumpla el cronograma previsto. Un plan de transportación que va a estar diseñado tanto como para poder trasladar a los miembros de la circuncrición, así como los dúos que van a estar desarrollando estas reuniones. Estos dúos están integrados por juristas y personal capacitado para el desarrollo de este trabajo. Un proceso que en todos los casos cumplirá el principio de respetar el criterio de los electores si no se establecerán discusiones con los mismos. De igual manera, prevén la constitución de comisiones electorales de circuncrición y especiales. En ese sentido, se facilitará la recopilación y entrega de información de varias circuncriciones al Consejo Electoral Municipal. Y están creados los grupos auxiliares de procesamiento de información a nivel de municipio. En Cumanayagua, Guillermo Martínez López, Noticias Urro.